¡Yeah! Pues estamos de regreso aquí en el ascensor y antes del corte les comentaba que así como me decían del disco de que cuando un ciego camina, como los ciegos, las personas que tienen alguna discapacidad, como no tienen un sentido, desarrollan todos los demás, nosotros creo que debemos de morir a nosotros y dejar de un lado nuestros sentidos naturales para poder desarrollar un sentido espiritual, que es algo de lo que nos están platicando aquí en el disco, ¿por qué no nos platican acerca de la cuestión musical, de dónde se inspiran? Dicen que es más como de ustedes, que les nace como que ya no tuvieron la atadura del productor allí. Aquí Joel quiere hablar, está peleándose por el micrófono. A ver cuál le dan. No, pues yo creo que más que nada era tener plasmado algo ya propio, ideas, lo que a lo mejor alguna vez nos ha costado aprender, o la influencia que tengamos de lo musical, de lo que escuchamos. Y pues más que nada fue eso, unir las ideas, las ideas que traíamos, y hacer una revoltura, una capirotada, como quien dice ahí, porque trae toque de cada quien, tanto en la letra como arreglos. ¿Qué te parece si vamos a oírlos? Donde un ciego camina es precisamente de lo que nos hablaban, si gustan pasar de este lado. Mientras, nos vamos a quedar nosotros a leer saluditos. Unos saluditos. Y fíjense que, pues como decíamos, el EP trae cinco canciones, y las cinco canciones las van a interpretar aquí en el ascensor. Así que, ¿cuántas llevamos? Dos. Faltan todavía tres canciones con la banda, así que no se despeguen porque hay mucho aquí en el ascensor. Yeah, un saludo rápido de Jorge Alan Mendivil, un saludo para Ángel y a los chavos de Wire desde Nogales, de la Iglesia Amor Internacional, ¡Woohoo! Puro rock, los queremos. Yeah, dice nuestra amiga Tania Tamar, saludos chicos, deseo que su programa no sea solo como un ascensor que sube y baja, sino que sea como la espuma, siempre hacia arriba, un abrazo y bendiciones, gracias por sus comentarios. También Isaías Roldán, yeah. Un fuerte abrazo para la familia. Pues vamos a escuchar esto a cargo de Wire, donde un ciego camina aquí en el ascensor. ¡Vamos! ¿Quieres pensar siempre correcto? ¡Vamos! 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 ¡Donde un ciego camina! Fíjate que me está gustando muchísimo esta nueva producción de Wire y pues ya vimos que si tú estás buscando música rock, independiente, esta es una gran opción, la banda Wire. Faltan todavía más canciones así que no te despegues, ¿verdad? Sí, se nota bastante el toque indie, está bastante chido Y mi querido Macrox, tenemos saluditos Y a Twitter, mira a nuestro amigo Eber Eber dice, un saludo a Marcos De la banda Wired desde Veracruz Yeah, desde Tierra de las Jalochas También vía Twitter dice Alex, un saludo para Ángel y su banda de aquí de Magdalena de Quino, de parte de Jocelyn, Melody y Alex Bendiciones para El Ascenso Yeah, mi querido Macrox Muy buenos los saludos, muy buenos los saludos Saludos para la banda Wired Nos van a interpretar ahora una canción que se llama Por mi ventana, que la neta tiene un título bastante chido Porque a poco no la ventana es como El lugar de reflexión donde te pones a pensar La ventana física y también por los ojos Que son la ventana del alma Donde de repente te entra toda la inspiración Así que hay que cuidar nuestras ventanitas Pero mejor vamos a escuchar Cuiden lo que ven Vamos a escuchar esta canción con la banda Wired Parte de su nuevo EP Donde un ciego camina Vamos con Por mi ventana aquí En El Ascenso Awww 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 Awww